buenas chicos soy curvet y os traigo un nuevo vídeo al canal en el vídeo de hoy vamos a ver la tienda del battle royale recordad que hoy hay que volver a poner un creador ahí tenéis mi código fox barra baja marc y empezamos con objetos destacados nueva skin bola rápida con jugada doble 1200 pavetes después tenemos en masculino bate y zona de strike otros 1200 pavetes pues tenemos el pico gran slam 500 pavetes el ala delta homerun 500 pavos también y después tenemos caudillo cárnico con fritura 1500 pavos skin épica después tenemos aplasta hamburguesas un pico 500 pavetes después tenemos jinete condimentado a la delta de 1200 pavos y después tenemos maestro del maqui maestro del maqui por 1200 pavos con su selección de xuximán un dap por 500 pavos pico fortuna por 500 pavos pico fortuna por 500 pavos el baile aspersor después tenemos la skin exploradora salvática 800 pavetes después tenemos la skin exploradora salvática 800 pavetes esta skin esta chula esta skin esta chula esta skin esta chula y el camuflaje frío y calor serían 300 pavetes y recordad sobre todo que hoy se habrá borrado el creador al que apoyéis si no apoyáis a nadie apoyadme a mí si os ha gustado el vídeo darle a like suscribiros y dejarme en los comentarios que skin os compraríais hoy muchas gracias y hasta el próximo vídeo gracias gracias gracias